Autoridades de inteligencia responden a comisión del Senado. Dicen que las investigaciones por posibles chuzadas serán exhaustivas. Quienes correspondan reciban el castigo. ¿Por qué merecemos la paz? Más de 6 millones de víctimas lo ameritan. Llegó el momento en que nos convenzamos que el año 2014 debe ser el año de la paz. ¿Qué tanto saben los jóvenes sobre pensiones? Salimos a preguntarles. Casi nadie se está pensionando, ninguna de las entidades se está pensionando. El 92% de los productos de México, Colombia, Chile y Perú serán desgrabados gracias a la Alianza del Pacífico. Para poder defender y tener unos buenos resultados en generación de empleo y crecimiento económico. Buenaventura se prepara para afrontar los retos de la Alianza del Pacífico. Está preparado para cualquier evento nacional e internacional que se requiera hacer en este puerto. ¿Sabe usted la importancia del certificado electoral y los beneficios que tiene? En elecciones 2014, lo que usted debe saber, les contamos. Soldados regulares o campesinos tienen derecho a dos meses de descuento del servicio militar. Les tenemos la respuesta a la pregunta de nuestros televidentes y lo que trina a los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, el proyecto que beneficiará a los compositores colombianos. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Jair Espitia Jiménez y quien les habla, Maritza González Cepero. A continuación, la información más relevante que se origina desde el Senado de la República. En el marco de los dos primeros años de la aplicación de la Ley de Víctimas, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, lanzó la campaña ¿Por qué merecemos la paz? La estrategia busca generar solidaridad con las víctimas del conflicto y en la población colombiana un sentimiento de compromiso hacia la paz. No más víctimas, merecemos la paz. En el marco de lanzamiento de la campaña, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, explicó las razones del por qué los colombianos merecemos la paz. Este es un país que ha generado, yo creo que, el mayor número de víctimas en el hemisferio occidental en el siglo anterior de su conflicto. Según cifras oficiales, el conflicto interno colombiano ha dejado 6 millones de víctimas, 220 mil muertos, más de 50 mil secuestros, 14 mil niños vinculados a la guerra, más de 11 mil desaparecidos y por lo menos 3 mil mujeres víctimas de abuso sexual. Cada víctima de ellas es una razón, como lo dice la campaña, para pensar que llegó el momento en que nos convenzamos que el año 2014 debe ser el año de la paz y de la reconciliación en Colombia. La campaña Merecemos la Paz cuenta con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, de la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras y el Centro de Memoria Histórica y se adelanta en el marco de los dos primeros años de vigencia de la Ley de Víctimas. La Policía Nacional anunció un plan para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país e incentivar a los colombianos no solo a denunciar los hechos, sino velar por su propia seguridad. Frente a las constantes amenazas de las bandas delincuenciales, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se prepara para enfrentar los brotes de violencia a través de un centro integrado de inteligencia. Este es un centro que nos va a permitir aportarle información a todas las unidades del país para que puedan optimizar toda esa capacidad institucional de manera focalizada y priorizada en aquellos delitos que impactan la seguridad ciudadana. Gracias a un trabajo focalizado de las principales ciudades del país, se trabaja en reforzar la seguridad de algunas regiones. Suacha, El Cesar, Magdalena Medio, Sucre, Atlántico, Quindío, Huila, son algunos de los departamentos y ciudades de estos departamentos que tuvieron una afectación o un incremento en los índices de homicidio. El general Jorge Hernando Nieto aseguró que la seguridad también depende de la ciudadanía. Acatar una serie de recomendaciones que hemos venido dando en cada una de estas modalidades delictivas, como el fleteo, el hurto, a veces no descuidar los elementos que uno posee. En otros hechos y como estaba previsto, el Senado de la República realizó la sesión reservada con las autoridades nacionales para conocer los pormenores de las presuntas chuzadas del caso Andrómeda. Aquí los detalles. En la audiencia realizada por la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, el ministro de Defensa exigió celeridad en las investigaciones de las posibles chuzadas. Si hay responsables que hayan violado la ley, pues que en efecto esto no solo salga a la luz pública, sino quienes correspondan reciban el castigo. Aseguró que las operaciones de inteligencia ayudan a evitar atentados, capturar terroristas y salvaguardar vidas. La desmovilización se ha incrementado gracias a labores de este estilo. Hemos visto cómo han caído 42 jefes terroristas de las FARC, como nunca antes en un periodo tan corto. Hemos visto cómo han caído 16 jefes del ELN. Por su parte, el senador Juan Lozano manifestó su descontento con las respuestas dadas por los citados al debate y aseguró que se deben aclarar los hechos de las chuzadas. Y hoy no fue posible saber qué ocurrió en la operación Andrómeda. Los congresistas de la Comisión de Inteligencia se darán a un próximo debate donde esperan resolver las incógnitas alrededor de las supuestas chuzadas. Y otro de los temas que más preocupa a los colombianos es el de las pensiones. Precisamente le preguntamos a los jóvenes si ese es un tema en el que han pensado como proyecto para su vejez. Mi compañera Marixa González en La Gente dice. En ese noticia salió a las calles a preguntarle a la población joven de Colombia si cotiza o no para pensiones, si es importante o necesario para asegurar su futuro de vida. Es muy importante para uno tener ahí un respaldo en la parte de pensiones para de aquí hacia el futuro. Me he obligado por el sistema de salud para poder cotizar en la EPS y tengo que pagar pensiones. ¿Se cotiza para pensiones? No. ¿Por qué no lo hace? Casi no tengo conocimiento de eso. No tengo ahorita el empleo y pues los ingresos tampoco los tengo. Pues en este momento casi nadie se está pensionando, ninguna de las entidades se está pensionando. Un proyecto del senador Camilo Romero pretende nivelar las pensiones de los ex empleados civiles del Ministerio de Defensa con relación a otros ministerios del nivel ejecutivo. El proyecto indica que los funcionarios que adquirieron el derecho a la pensión antes del 31 de diciembre de 1990, el incremento será de un 10%. Quienes adquirieron ese derecho entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2000, el incremento será del 7% y de enero de 2001 a diciembre 31 de 2012 tendrían un incremento del 5%. Hoy lo que buscamos es una equidad que en los trabajadores del Ministerio de Defensa se logre recuperar lo que ganaron los otros trabajadores de otros ministerios. El reajuste se aplicaría también a las pensiones sustitutivas en invalidez y según su doctor hace justicia laboral con miles de trabajadores. Son miles de personas civiles que incluso corrieron muchos riesgos. Mire, allí pueden estar los médicos, allí pueden estar los conductores de los vehículos, allí pueden estar los trabajadores de las oficinas. Este proyecto de reajuste pensional ya fue erradicado y se espera que la Comisión Séptima lo debata a partir de marzo. Los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico firmado entre Colombia, México, Chile y Perú traerá ventajas para la región con la reducción de los aranceles. El Senado se prepara de nuevo para analizar este tema. Con los acuerdos de la Alianza del Pacífico, el 92% de los productos hechos por Colombia, México, Chile y Perú tendrán una desgrabación arancelaria, hecho que incentivará el intercambio comercial entre las cuatro naciones. Todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, ganadero, nos dijeron que en este caso específico se habían dejado las salvaguardias específicas para poder defender y tener unos buenos resultados en generación de empleo y crecimiento económico. Con la Alianza inicia la consolidación de un bloque regional que apunta a los mercados asiáticos. Y volvernos nosotros el punto de enlace entre esta zona del continente y la zona pacífico que va a tener unos buenos resultados. Sin embargo, hay senadores que dicen que estos acuerdos deben analizarse con lupa por los efectos que tendrán en el sector agroindustrial. En la próxima legislatura voy a mirar con detenimiento eso para explicarle al país qué fue lo que se acordó. Vamos a hacer, por supuesto, el debate de control político una vez tengamos todos los elementos y los detalles en la mano. El Congreso colombiano aprobó la ley marco para la Alianza del Pacífico. Sin embargo, los acuerdos firmados esta semana por el presidente Juan Manuel Santos serán discutidos por la corporación. Y considerado como el único puente de conexión de Colombia con el Pacífico, el puerto de Buenaventura se prepara para afrontar el reto que traen los acuerdos comerciales con los países de la Alianza. NS Noticias estuvo en el puerto para conocer en detalle estos preparativos. El acceso al puerto es una de las primeras dificultades de Buenaventura. La bahía que es lo fundamental y hay una profundidad de 13.5, aspiramos que se coloque a 16, que es lo mejor y es para ser más competitiva. Empresarios de la región respaldan las potencialidades de la ciudad. Buenaventura es un puerto, es el puerto más grande de Colombia, está preparado para cualquier evento nacional e internacional que se requiera hacer en este puerto. El alcalde llama la atención para que el país fije más su atención a Buenaventura como uno de los polos de desarrollo económico de la región. Buenaventura es la única posibilidad que tiene Colombia para conectarse con el Asia Pacífico. De esta manera Buenaventura se destacará como la entrada principal de América Latina y el puente para el mercado asiático. El reto para Colombia es la restitución de 3.5 millones de hectáreas a víctimas del conflicto. Estas son solicitudes entregadas a la unidad de restitución de tierras. Más mensajes de nuestra campaña por qué merecemos la paz por parte de autoridades nacionales. No más víctimas, merecemos la paz. Y nos la merecemos porque hombres inmensamente valiosos, algunos de ellos vistiendo el uniforme, han muerto precisamente por lograr la paz. Yo creo que ya es hora que con este esfuerzo y este anhelo colectivo de tantos hombres, tantas mujeres de bien, venimos buscando el logro de la paz. Que no haya más víctimas, nos merecemos la paz. Las experiencias del Perú en el tema de reparación de víctimas fue el tema de conversación entre el presidente de ese país, Ollanta Humala, y el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, en Cartagena. El presidente de Perú, Ollanta Humala, solicitó audiencia con el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo. Ellos se reunieron aquí en la ciudad de Cartagena para hablar sobre el proceso de paz. Conocer la experiencia de Perú en materia de reparación a víctimas y de comisión de verdad, que fueron fundamentales en el caso peruano. Asimismo, el presidente de Perú reiteró su apoyo y disposición de contribuir al proceso de paz en Colombia. Este proceso de paz que impulsa el presidente Santos tiene una solidaridad no retórica, sino de hecho práctica comprometida de todos los países de América Latina y Perú no es la excepción. Desde la ciudad de Amurallada, para NS Noticias, informó Yamil Arango. Y en Así va la Paz, los senadores se refieren a los avances en La Habana. Carlos Higuita con la información. Para el presidente de la Comisión de Paz del Senado, el 2014 tiene que ser el año de la paz donde se logre la reconciliación nacional. Que en el 2014 se puedan concluir los cinco puntos y que el próximo Senado de la República va a ser el Senado del post-conflicto. Los dineros que hoy se invierten en la guerra deberán redireccionarse en el post-conflicto, aseguró el senador Jorge Guevara. Que todos esos recursos que hoy nos gastamos en la guerra, que se van a reducir de manera importante, los dediquemos a una política social, a educación, a salud, pero sobre todo a las víctimas. Los senadores afirmaron que así se le tiran piedras al proceso. Las negociaciones llegarán a feliz término a pesar de los obstáculos. Hay personas obviamente que de la otra orilla han querido torpedearlo, pero las amplias mayorías de los colombianos estamos rodeando el proceso y aspiramos a que avance satisfactoriamente. El hacinamiento, las pésimas condiciones de salubridad y el mal estado de los centros carcelarios del país sigue siendo un problema que requiere atención inmediata del Estado. Así lo aseguró el senador Edgar Espíndola. Continúa el drama de las cárceles del país. La situación de los reclusos es algo que no da espera, así lo afirmó el senador Edgar Espíndola, miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Hay una vulneración perfecta de los derechos humanos, por eso yo le estoy pidiendo a la Cruz Roja Internacional. Las pésimas condiciones de los centros carcelarios están ocasionando graves problemas de salud que ya han empezado a cobrar vidas. Hoy tenemos temas de sida, problemas de tuberculosis, problemas psiquiátricos, problemas de cáncer terminal. Hemos registrado en la cárcel de Barranquilla 17 muertos, más de 45 personas lesionadas. La cárcel La Modelo, la cárcel La Picota entró en huelga de hambre, precisamente reclamando los servicios de salud. Debido a esto, el senador Espíndola hace un llamado a los organismos internacionales. El Estado tiene que declarar la emergencia social para atender inmediatamente con recursos, con toda la institucionalidad, este problema que hoy realmente ha sobrepasado los límites de la vulneración de los derechos humanos. Una nueva iniciativa será presentada en la próxima legislatura. Se trata de buscar equidad en la distribución de las regalías. Lina María Durán nos explica. La ley de regalías aprobada por el Congreso de la República el año anterior permitió que 1.089 municipios del país recibieran recursos provenientes de la explotación de petróleo, gas y minerales. Sin embargo, según el senador Luis Fernando Velasco, los recursos están centralizados en los departamentos dejando a un lado los municipios. El gobernador, el alcalde, solo está definiendo cuál es la prioridad de su municipio. Ni siquiera en muchos casos llaman al Consejo, mucho menos a los ciudadanos. Actualmente el 75% de los recursos de las regalías se los reciben los departamentos y solo el 25% los municipios. La relación debe ser mitad y mitad, que el 50% de las regalías lleguen directamente a los municipios y de esta manera doblaremos las regalías en el próximo periodo que hoy están recibiendo los municipios. El tercer punto de la iniciativa que será presentada en el mes de marzo contiene la participación democrática en el momento de decidir en qué invertir los recursos. Esta semana en Elecciones 2014, lo que usted debe saber, les contamos qué es el certificado electoral y cuáles son sus beneficios. Elecciones 2014, lo que usted debe saber. ¿Sabía usted qué es el certificado electoral? Es el documento que recibe cada ciudadano en el momento de participar como buen ciudadano en las elecciones. ¿Qué beneficios otorga el certificado electoral a quienes ejerzan el voto en Colombia? Para la prestación del servicio militar. Aquellos soldados del servicio militar, soldados regulares o campesinos, tienen derecho a dos meses de descuento del servicio militar. Y si son bachilleres, tienen derecho a que se les descuente un mes. Pero además de estos beneficios, los estudiantes de una institución oficial o de educación superior tendrán un descuento del 10%. También tendrán rebajas del 10% en el valor de la expedición del pasaporte y un descuento del 10% en el valor a cancelar por concepto de trámites de expedición de cédula, renovación del pasado judicial, trámite inicial y expedición de duplicados de la libreta militar. ¿Por qué merecemos la paz? Es una ilusión de todos los colombianos. Además que quienes han sido víctimas regresen a sus tierras y a su trabajo. Colombia no únicamente merece la paz sino que la necesita y la necesita urgentemente porque es evidente que el país requiere reformas sociales hondas para ser más equitativo, más incluyente, más justo, más democrático. No más víctimas, merecemos la paz. ¿Por qué merecemos la paz? Esta es la esperanza de todo un país. Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Este domingo a las 7 y 30 de la noche por el canal institucional tienen la palabra expertos en comercio internacional, quienes hablarán de las ventajas y desventajas de la Alianza Pacífico. Aquí un adelanto de Tienen la Palabra. El acuerdo comercial de la Alianza Pacífico será el tema esta semana en Tienen la Palabra. Colombia tiene que aumentar su apertura hacia el mundo. Un tema que centró las miradas del país hacia cuál es el futuro de esta alianza y si es o no conveniente para Colombia. La alianza tiene sentido si vamos a mirar hacia el Pacífico Asiático. El problema fundamental nuestro es no solamente qué exportamos, sino cuál es la capacidad de agregarle valor. El programa contará con la participación de los economistas Cecilia López y Carlos Ronderos y Humberto Molina, profesor universitario. Tienen la palabra este domingo a las 7 y 30 por canal institucional. A continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cómo ha contribuido usted a la seguridad en su región? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba Mara Zapata 1982. Como ciudadana es muy poco lo que he podido hacer, pero desde ahora me animaré. Arroba Freddy Arengas. Colaborando con las autoridades cuando ocurrió un robo, se debe denunciar para poder judicializar. Arroba DJ Raya el Piso Móvil. Dando información a los cuadrantes de policía cuando observo alguna situación sospechosa. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree que es importante cotizar a pensiones? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red, aquí en NS Noticias. Arroba Arlet Raya el Piso Casado. Felicidades a los periodistas en su día. Mi admiración para ustedes que ejercen esta profesión con compromiso y responsabilidad social. Arroba Maritza Senado. Así amanece hoy nuestro llano. Hermoso espectáculo. Arroba Juan Lozano Raya el Piso R mayúscula. Ojo con peajes nuevos que golpean el bolsillo de la gente. Dos nuevos anuncios esta semana. En doble calzada Tunja y otro más en Onda. No. Arroba Camilo Sánchez O. Falcao es nuestra mejor arma. Es tan importante afuera como adentro. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Líbano. A propósito de la campaña ¿Por qué merecemos la paz? Hablamos con el director de la unidad de restitución de tierras. ¿Quién dijo que las víctimas vienen siendo apoyadas por jueces y abogados para la recuperación de sus predios? El reto para el 2014 es sostenibilidad de la restitución. Que las personas que están saliendo beneficiadas con fallos restitutivos puedan volver, que puedan volver a utilizar su tierra, a explotarla. A propósito de la restitución de tierras, el próximo 9 y 10 de abril estarán en el Congreso 400 líderes en el marco del Día de la Solidaridad por las Víctimas. Un gran seminario internacional que se llamará Víctimas por la Paz, en el cual con invitados internacionales y con la instalación del presidente de la República. El Consejo Nacional Electoral negó la inscripción al Senado del congresista Jorge Guevara por presunta doble militancia. El senador dijo que dará la batalla jurídica. Es tanto así que con esa proposición escrita, presentada por Jaime Duzán, el polo presentó una tutela diciendo Guevara no es del polo y por lo tanto la credencial se la tienen que entregar a Jaime Duzán. Y el Consejo de Estado falló a favor mío. El senador César Tulio Delgado presentó un proyecto de ley para que los compositores reciban las regalías que se merecen. Él dice que esto debe ser por parte del Estado. Esa posibilidad de que sea el Estado, a través de la DIAN, a través del Ministerio de Hacienda, que recaude esos recursos para que los entregue a los autores y compositores. Esta semana varios jóvenes se tomaron las curules de los senadores para tratar temas de la actualidad nacional. En NS Noticias, hoy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, Senado Golf Co. Y en Twitter, arroba Senado Golf Co. Muy bien, y hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Gracias!